Yo bailo mi bachanta con mi muchachita buena Si, pues ella es vida para mi, no se La flor que sueño en mi jardín, buque Y bailo mi bachanta con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión y dicta el pulso de mi corazón Y bailo, me siento dichoso contigo